Este sujeto fue detenido por la Policía Municipal de Ciudad Fernández ayer en calles de la colonia Campestre Gama. Eso que usted ve en la mesita son, pues digamos que grapas de cristal, que este sujeto originario de Río Verde, pues traía consigo para fines de venta. La Policía Municipal de Ciudad Fernández dio a conocer que al realizar un recorrido precisamente por calles de esta colonia que se encuentra al norte del municipio, pues observaron que este hombre andaba pues un poco sospechoso ahí de, quiso como burlar a los policías y bueno pues de inmediato pues lo cacharon, le revisaron su mochila y pues traía ni más ni menos 21 dosis de cristal. Este hombre responde a las generales de Juan Carlos, tiene 47 años y es originario de la colonia Los Naranjos en Río Verde, pues aquí vecino casi de cable RV aquí atrás en la calle Quesada.